Y... Ahora voy a rescatar una canción de no hace mucho tiempo, pero que olvidé de tocar. Y la recordé. Es una canción que escribí cuando fui a Uruguay, en un país que estaba muy de moda. En esa época no estaba de moda porque no estaba mojica, no había marihuana. Está siempre viviendo. Bueno, yo crucé en el buque bus desde Buenos Aires, y ahí se me ocurrió esta idea. Se llama, como le dicen al país, Paisito. Música 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 Música